Muy buenas a todos en este nuevo vídeo en el canal de las movidas de Ezequiel Hoy como podéis observar os traigo un unboxing de una carta ordinaria que me ha llegado recientemente Y nada, antes de ir a ello ya veis que guay, la cantidad de sellos que me han llegado también en la carta No los colecciono ni nada por el estilo, pero bueno, siempre está más guay ver los sellos Sobre todo cuando son conmemorativos, o aún los que no son conmemorativos Que ver la mítica etiquetita que simplemente pone de dónde viene, cuánto costó, etcétera, etcétera Bueno, dicho este rollo, vamos al lío Bueno, pues la verdad es que en esta carta me ha llegado un poco de todo Tengo que ir sacando las monedas de unas bolsitas en las que la vendedora en este caso me las mandó Y os las voy a ir presentando una a una, ¿vale? Bueno, pues empezamos por esta monedita de 100 pesetas Que está prácticamente sin circular, con un brillo muy interesante, por no decir prácticamente total Bueno, ya veis que dije prácticamente sin circular, pero se pueden ver rayitas Creo que es bastante visible Pues nada, 100 pesetas del año 2000 La conseguí bien de precio, creo que no pagué ni la equivalencia a euros por ella Con lo cual, pues en el estado que está y que no la tenía tampoco O al menos no la tenía también, pues un fichaje estrella, digamos ¿Qué más? Vamos a ver Pues tenemos por aquí una moneda de la República de Liberia Que a todas luces tiene que ser de aluminio, porque no pesa absolutamente nada Pues bueno, una moneda de Liberia del año 2000 La cogí porque, claro, como estaba comprando diferentes piezas a la misma vendedora Pues aproveché Para ahorrar, mítico no, ahorrar los gastos de envío Pues aquí tenéis Que raro, ¿no? Liberia, un dragón No sé que... A ver, un segundo No sé si son cinco centavos, sí que son Cinco son, desde luego Ahora, la denominación, que deben de ser centavos Pero bueno, ya veis, está perfecta Sin circular Y eso, no pesa nada, eh Esto no pesa absolutamente nada Pero bueno, un fichaje también estrella Para la colección Creo que no tenía absolutamente ninguna moneda de Liberia Así que, oye, fantástico Vale, vamos a ver Vamos a coger esta Vale 250 Fills De 1800 1900 1900, perdón 1981 De Irak Es correcto Esta es una moneda No sé si es concretamente esta Si es otro año O si que... O si... O qué carajo es Pero es una moneda que últimamente se ve a unos precios También bastante desorbitantes No sé si es porque, a veces, en las subastas En algunas subastas Eh... Bueno, los pujadores, pues... Se pican, ¿no? Se enfadan entre ellos, como quien dice Y se ponen a subir las pujas como animales Como auténticos animales Y yo últimamente la he visto a precios exagerados Pero bueno, yo he tenido la suerte De conseguirla bastante bien de precio Estoy mirando cuánto me costó Y por dar así cifras Ya sabéis que no me gusta dar los valores, ¿no? Pero por ejemplo Por ejemplo Si yo últimamente la estoy viendo Estoy viendo que se subasta sobre 5 euros Sobre 4 euros o similar Pues yo he pagado un euro No está en el mejor de las conservaciones Pero, oye Moneda que no tenía Moneda que se ve que por alguna causa Se está revalorizando o algo O no O simplemente es la gente que está un poco a lo loco con ella Pero bueno, la verdad que También la forma que tiene la moneda Pues, oye, también es muy curiosa Así que, también Dieta para la colección Como las anteriores, ¿eh? Que no lo comenté Fijaros Hablando de formas raras También conseguí Dos monedas De Gambia Dos monedas de Gambia Que son exactamente iguales Una simplemente está en mejor estado Y la otra en peor Un Dalassie Un Dalassie Fijaros No deben de ser el mismo tipo Porque una es claramente más grande que la otra Deben de ser de diferentes años Estas monedas yo en el pasado las tuve Y las consiguiera intercambiar muy muy bien La verdad Pudiera hacer un intercambio con estas monedas Que para mí Fuera Súper interesante Vamos a ver los años Y lo tienen todos los detallitos Vamos, una pasada Debo de tener esta efectivamente Y esta no la debo de tener Pero bueno La que tenga Se va a ir para intercambios Y la otra pues seguramente irá para la Para la colección Y como podéis ver Pues también tiene una forma Bastante interesante No sé que os iba a decir de estas monedas Creo que iba a decir alguna chorrada Por supuesto Sobre esas dos monedas Ah sí Bueno Hace un tiempo En un trabajo que tuve Tuve un compañero Que era precisamente de Gambia Moja Moja le llamábamos Bueno Era un muy buen tío La verdad Un animal Un negraco Enorme Dos metros no medía De hecho medía menos que yo Pero vamos Y un día hablando con él Salió el tema De que tenía Le dije yo ¿En tu tierra qué hay? La dasis, ¿no? Y él todo suspendido Que como sabía yo De cuál era la moneda De su tierra Pero bueno Nada Una tontería Una experiencia Que os quería contar Seguimos al lío Bueno Pues que os traigo ahora Una moneda del Congo De 2002 Como podéis ver Ahí hay un tigre Un poco triste, ¿no? Y que tenemos por aquí detrás Una jirafa Ya veis 50 céntimos Del Congo Y por lo que se ve Es conmemorativa de la FAO Ya lo tenéis ahí Indicado Vaya También debe ser una moneda de aluminio Que no pesa absolutamente nada Y está perfecta también De estar sin circular prácticamente Va para la colección también Primera moneda del Congo Con toda probabilidad Así que guay Guay, guay, guay Se está haciendo el vídeo enorme Porque claro Como tengo que sacar las monedas De De las bolsitas A ver esto ¿Qué viene siendo? Está en italiano ¿No? Ah, mira San Marino Sí, de San Marino Fijaros Las 1, 2, 3, 4, 5 Las 5 monedas que me quedan Para el vídeo Son todas de San Marino Así que vamos al lío Pues 100 liras Perdón 50 liras de San Marino Del año 1977 Que pone aquí La Disinfectación Bueno, no sé Debe ser conmemorativa Pero la verdad No sé Algo de Algo del aire No sé Ni idea La verdad No me informé Antes de hacer el vídeo Pero bueno Una moneda de San Marino Que creo que ya comenté En algún vídeo anterior Que tenía interés En ampliar mi colección De monedas de San Marino Son unas monedas Que no se acuñaron mucho Y que se pueden encontrar Muy bien conservadas La verdad Y bueno Pues esta es una conmemorativa Que no tenía Así que va directamente Para la colección Después Vamos a seguir con estas Que son pequeñitas Que me llegaron dos Perdón por ponerla así Un poco de aquella manera Os las pongo ahora bien Epa Vamos a ver A ver Y ahora no lo quiero coger Vale 100 liras 100 liras Y 100 liras También Prácticamente Perfectas 100 liras de San Marino Del año 1990 Ahí estamos Bueno La que no tenía Una de ellas dos Irá para la colección Y la otra Con toda probabilidad Pues irá para intercambios Lo dicho Lo que os dije antes Se consiguen Es muy fácil Conseguir monedas Bueno O sea Es muy fácil Eso Conseguir monedas de San Marino En perfecto estado de conservación Es fácil Otra cosa es el precio Y demás Pero bueno No sé qué más iba a decir De ellas Ah sí Que no sé si lo dije antes Las tiradas O la cantidad de monedas Que se acuñaron de San Marino Suelen ser muy muy bajas De hecho Me atrevería a decir Sin haber mirado chuleta ni nada Que rara vez superan El millón de unidades Rara vez De verdad Vale Pues tenemos otra Otra moneda De 100 liras esta vez Del año 78 Si no me equivoco mal Si no lo veo mal La verdad es que la cámara Se ve un poco regulera Pero en la mano No está tan mal No sé No sé No sé qué pasó Pero bueno Una del 78 Y también es conmemorativa Conmemorativa de la FAO Que ya habíamos comentado Hace tiempo En un vídeo Buf Hace igual meses Que la FAO Era la organización mundial De la alimentación Una cosa así FUT FUT ¿Qué más? A ver Lo pone en la del Congo A ver A ver A ver A ver FUT No No sé Bueno La FAO seguro que es para FUT Y luego por Organization O algo por el estilo Pero bueno FUT No sé No sé Tendría que mirarlo la verdad Pero bueno Otra moneda más Que va para Para la colección Y por último Última monedita De San Marino 200 liras Del año 78 También Y También debe ser Conmemorativa También debe ser Conmemorativa Por lo menos Tiene un diseño La Mar de Bonito Vale Aquí abajo Tiene unas letritas Pero debe de ser Del Bueno Del grabador O de la persona Que hizo el diseño Etcétera No sé la verdad No estoy seguro Si es conmemorativa O no Pero bueno La última del paquete En todo caso Así que ahora Os voy a mandar Para el gallinero Un poco Y os las pongo Para que las veáis Por última vez Antes de acabar el vídeo A ver Estoy poniendo el tuntún Como de costumbre Sin mirar Sin mirar al Bueno Al visor Y estoy observando Ahora mismo Que no lo hice Tan mal Porque la verdad Por lo menos Casi todo está En plano Vale Así Hasta Por acá Y más Diez minutos De vídeo Jesús Bueno Pues lo he dicho Las monedas nuevas Que la gran mayoría Vienden para la colección Y unas poquetas Como ya fuimos diciendo Pues van para Intercambios Y nada No os doy más la vara Que este vídeo Ya es eterno Espero que os guste Y nada Nos vemos en el siguiente ¡Gracias!